Por tu manera de pensar, tu no de tu voz al conversar Comenzaba a sospechar, me volvería a enamorar Por tu sencillo comportar, por poseer la gran capacidad De entregar todo al amar, al incondicional Si quieres mátame ya Estás hecha para mi, yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno solo, y coincidimos siempre en todo Eres para mi Estás hecha para mi, yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos, que siempre amamos lo que sentimos Eres para mi Porque has estado siempre ahí, a la hora de llorar o de reír Viviendo a plenitud, desde el principio a fin Eres para mi, yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno solo, y coincidimos siempre en todo Eres para mi Me estás hecha para mi, yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos, que siempre amamos lo que sentimos Eres para mi Estás hecha para mi, yo he nacido para ti Estás hecha para mi, yo quiero quedarme en él hasta el fin Estás hecha para mi, porque tú eres una muchacha que me hace feliz Estás hecha para mi, enamorado toda una vida yo junto a ti Porque yo soy para ti Porque yo soy para ti Y tú eres para mi Porque yo soy para ti Y tú eres para mi Porque yo soy para ti Por la forma en que me tratas Porque has estado siempre ahí Porque yo soy para ti A la hora de llorar A la hora de reír Porque yo soy para ti Tu calmas todas mis penas Y tu alivias mis sentidos Porque yo soy para ti Yo rezo soy tuyo mi negra, siempre, siempre serás para mí Para mí Sabroso Para mí A toda hora, yo no quiero verte sola, yo quiero estar a tu lado De ti estar acompañado, tú para mí Porque nadie a mí me ama, yo para ti Es la forma que lo has hecho, yo para ti, tú para mí Es que estamos en a ellos, tú para mí Para ti siempre, yo para ti La vida entera, yo para mí Yo quiero que tú me quieras todo, yo te quiero a ti Yo quiero que tú me quieras todo, yo te quiero a ti Yo quiero que tú me quieras todo, yo te quiero a ti